¡Buenos días, amiguitos! Estamos en la parte norte de la playa Celestún, así es el paisaje de este lado. Comencemos con el área de pescadores. ¡Buenos días, amiguitos! Estamos en la reserva de las salineras de la dióxpera Vía Celestún, donde comienza la naturaleza y el pueblo. El basurero municipal de Celestún. Son las 11 de la mañana y ya están quemando basura. Ayer pasamos, también estaban quemando basura. Y esta es la calle. ¿Qué es lo que hace el basurero municipal? Y qué daño hace a lo que es la población, a lo que son los pescadores, cerca de todo lo que se exporta tanto a Estados Unidos, a Italia, a diferentes partes de lo que es el mundo. Pues vamos viendo cómo está hacia acá lo que es las lanchas pesqueras. Como pueden ver las lanchas pesqueras, todo el humo hacia lo que es el pueblo. Vamos viendo cómo está la lancha. La señora aquí dura, apreciándose con el humo de lo que es el basurero. Aquí está el basurero y la quemada. Para que vean que hay gente elaborando hacia acá. Está la gente hacia acá trabajando. Como usted puede ver, es parte de lo que es la reserva de Celestún. Todo está decretado como la reserva de Celestún. Dice don René Cantún, que es el director de lo que es la reserva. Vemos todo lo que es el basurero, dentro de lo que es el cielo. Hacia acá más adelante. Vemos lo que es los pájaros. Están cerca de todo lo que es la contaminación. Son los colores padrísimos. ¿En dónde estamos ahorita? Acá estamos en lo que es la parte de la que se llama las escolleras. Donde están en lo que es los barcos y lancha. Y luego también la problemática acá de lo que se está cerrando para que entre lo que es los barcos y la lancha. O lo que es la arena. Se necesita un tragado. Esto es toda la hermosa playa. Está toda llena de basura. Y sí, o sea, este es el camino que nos dirige el basurero municipal. La basura viene a parar hasta acá. ¡Vamos! Todo el motocetro de basura por detrás. Y aquí viviendo la gente. El señor Víctor Hernández, que es parte de lo que es esta área de viviendas, donde también podemos ver a su familia, a sus hijos, donde lo van a dar. Todo lo que es la contaminación del humo del basurero. Como pueden ver cómo va cruzando el humo del basurero. Es muy importante que las autoridades tomen carta de derecho de asunto para mover el basurero de este lugar. Y además de moverlo, darle un mejor trato a la basura. Quemar ya es del siglo pasado. Aunque ya no estamos en el área del basurero municipal, pues vemos que la basura no solo se queda allá, ¿no? Está por todos lados. Esto es lo que son las salineras. Como pueden ver, no tienen nada de mar. Es todo natural. Cuando llueve, llega y se estanca lo que es las aguas. Y cuando va bajando lo que es la agua por medio de lo que es el sol, se va convirtiendo en una placa grandísima. Todo rosado, rosado, porque sacan la sal en grano. Estas, esos de ahí, y acá son los montíbulos donde ponen lo que es agua. Es la zona núcleo donde se alimenta lo que es el flamenco rosa, comiendo lo que es la anterna salinera. Los adultos acá llegan a parearse. Cuando llega el tiempo de apareamiento, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Después regresan a las coloradas y las otras salineras para poder poner sus nidos. Entonces se alimentan y lo cubren por dos meses entre el macho y la hembra. Y de allá, pues brota lo que es el flamenco, que solamente pone un huevo por pareja. Un huevo por pareja, como los pingüinos. También hay mucha tierra quemada. ¿Quieres ver tierra quemada? Vamos a ver. No. 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 Ostras de saliera. No. 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 Gracias. Todo ha quemado. Y aquí está todo bien. ¿Cómo se llama esta playita? Esta playita se llama Nichilí. Nichilí. Basura. Una playita toda solitaria. ¿Ya vieron? Cada semana sacamos una lancha, dos lanchas. Esa basura. Al parecer esa basura no viene del basurero municipal. Se le atrae la marea entre el pueblo y de otros lugares. Vamos a comer algo. ¿Ya vieron? Un tamal... Un tamalote de chaya. ¿Se acuerdan de la chaya? Vamos a comer 50 pesos este tamalote, pero ya con eso ya no comes en todo el día. Dice, amiguitos, eso es una gran problemática. Celestina está hermoso el pueblo está hermoso, realmente es un pueblito de pescadores no ha llegado mucho el turismo hasta acá, que es conocido la gente local de los pescadores es la que llega bastante pero es problemática el asunto es que justo donde yo estoy parada ahí, detrás de este lote es donde comienza el ser vemos que hay unas casitas al lado donde vive gente esta es la única calle que separa ese tramo del área de pescadores que ya también les mostré el trayecto que no es tan largo hasta la zona poblacional hasta la zona ya del pueblo así como nos mencionaban todos estos negocios, todas estas casitas pues reciben el humo de allá y allá al fondo donde está pasando hasta de atrás ese carro comienza nuestra área donde ya podría ser lo turístico y eso es lo realmente alarmante del asunto no hay un manejo adecuado de la basura ni para salud ni para reciclaje ni nada de eso como un lugar tan hermoso se puede echar a perder con la basura, ¿no? pagaditos hola amiguita ¿qué guapa te ves con esos lentes, eh? ¿y con mi corazón? ¡claro! ¡y con tu corazón! ¡qué bonito quedó! ¡y con tu corazón! muy bien ¿y tú? ¡bien! me da mucho gusto oye, pero ¿quieres habilitar con mi caballo? ¿es tu caballo? ¡sí! ¡y con eso vas a... ¿y tu caballo vuela? ¡sí! ¿tiene alas? ¡sí! ¿y hasta dónde te vas en tu caballo? a las palmas ¡ah! muy bien pues ¡buen viaje! ¡despídate, sí! ¡adiós! ¡adiós! yo me voy con ella, amiguitos nos vamos volando en un caballo con alas hasta la palma ¡adiós!